De Latino, de Latino. En De Latino se lo venimos alertando acerca de la cantidad de fraudes que se están dando con respecto a distintas personas que se hacen pasar por abogados o personas que saben en materia de inmigración. Pero para estar alertos y saber a qué tenemos que tener mucha consideración le damos la bienvenida al abogado Víctor Arias. ¿Cómo le va? Bien. Queríamos hablar con usted de fraudes en torno a los abogados. ¿Cómo es esta situación? ¿Qué consejo nos puede dar? El consejo es para una persona que no tiene documentos. Ok. Y vamos a decir que esa persona tuvo un accidente en el trabajo. La fraude es cuando la persona tiene un accidente y vas al doctor y le da un seguro social al doctor. Sabemos que la persona no está documentada y la persona no debe de darle a ningún doctor o alguien que le da tratamiento un seguro social. En realidad, digamos para todo el público que no debería dar una documentación falsa en ningún caso y mucho menos a un doctor que lo va a tratar. Más a un doctor que lo va a tratar. Porque eso es... Básicamente la ley dice que esa es una forma de fraude y también puede pedir los beneficios. Entonces, cuando uno está herido, va a recibir tratamiento como quiera porque los doctores no pueden decirlo. Claro, no se pueden negar al tratamiento. Exactamente. Entonces, le van a dar el tratamiento como quiera. Entonces, no es necesario dar un seguro social. Y de ahí, en esa situación, la persona que está herida y tuvo el accidente en el trabajo, puede recibir los beneficios y que le paguen y también que le den el tratamiento. Medicina, inyecciones, terapia, operación, cualquier cosa que los doctores recomiendan, se lo van a dar. Pero tienen que tener mucho cuidado que no le den un número de seguro social que es falso. Porque puede llegar a tener más problemas de los que ya debería tener si es que lo presenta en cualquier otro lugar. Ahora, la persona fue herida en el trabajo. Muchas veces no quiere hacer un reclamo porque, bueno, sabe que su documentación no es existente. ¿Deberían comunicarse con un abogado o deberían dejar pasar este accidente? No, no. Definitivamente deben de hablar con un abogado, especialmente con un abogado. Yo tengo 25 años de práctica. Entonces, deben de consultar con un abogado porque las consultas son gratis como quieran. Entonces, deben de asociarse. Y cuando ellos vienen y se reúnen conmigo, yo les voy a explicar, básicamente, en general, todo lo que ellos deben de saber. Y, además, cualquier pregunta que ellos tienen, yo se les voy a responder a todas las preguntas que ellos tienen. El accidente, obviamente, ocurre. Depende de la gravedad. La persona es atendida por un doctor. Ahí no le tiene que dar ningún papel que sea, tiene que dar solamente papeles verdaderos. ¿Cuándo debería comunicarlo al empleador o, en todo caso, comunicarse antes como un abogado? ¿Cómo es el trámite? Ok. Bueno, yo creo que lo más pronto posible debe de comunicarse con un abogado que tiene experiencia, que ellos conocen o que ha representado a una persona que ellos conocen. Lo más pronto posible, lo mejor. Y de ahí, la asociera, le da información y después ellos se van a sentir mucho mejor porque saben y tienen una buena idea del proceso y cómo lo van a tratar y qué beneficios van a recibir atrás de un accidente de trabajo. Hay muchas legislaciones en diferentes partes del mundo que toman el horario del trabajador e incluyen los momentos de traslado. Y lo llaman in itinere o en extinere, por sus términos en latín. Acá eso es así. El horario del trabajador incluye su traslado en auto. Es decir, si yo voy a mi trabajo y tengo un accidente con mi carro, yendo al trabajo, ¿ese accidente de carro es un accidente laboral? Sí o no. Depende. Por ejemplo, yo soy el dueño de la empresa y te llamo a ti, Pedro, a la casa, y digo, Pedro, por favor, ven al trabajo, pero yo quiero que tú vayas a otro sitio para recoger ciertas cosas y después traerlo a otro trabajo. En esa situación, como yo inicié la llamada, eso es un accidente de trabajo y además eso va a ser un accidente de carro también. Entonces, posiblemente o probablemente vas a recibir los dos beneficios. Entonces, en definitiva, yo creo que el consejo a las personas es no dejarse llevar por lo que le puede decir un amigo, un familiar, un primo, sino directamente consultar a la persona que sabe que en este caso es el ahogado. Sí, absolutamente. Porque muchas veces puede llegar a tener muchos más beneficios, e incluso aquellos de los que pensaba que no tenía por qué recibirlos. Doctor, le agradezco, como siempre, su visita de Delatinos y que nos cuente todas estas cosas para estar más atento de cuáles son nuestros recursos. Yo les pido a ustedes que se queden junto a nosotros en Delatinos porque hay mucho más en esta edición. No se vayan.